¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! El mismo proceso de antes. Espero que no falten estatuillas. Venga, suy. Aluminados. Una persona por gratilidad, otra por la empresa. No, hombre. Nos entregaron. Ya veis que yo no pongo pega. Estamos aquí, más o menos, perfecto. Nos colocamos ahí. Y para entregar este premio, dos personas de la asociación que representan al medio premiado. Pedro Fernández, de Crier Channel, y Adolfo Pastor, de Exterior Media. Que, por cierto, nuevo socio de AMPE. Fuerte la ovación para él. Pedro Fernández y Adolfo Pastor, ¿están por aquí? Pedro Fernández y Adolfo Pastor. Este es Pedro. Adolfo. Pedro. ¿Quién más da? Pedro, Adolfo, que sea. No, la gente. No, la verdad. Están todos los que se han encantado. Y ahora que tenéis el sobre. Muy bien. Muy bien. Bueno, todos preparados. Espero que nos pase nada. Un tres. Un pato en pie. Sí, sí. Y ahora los pares. Enhorabuena. Enhorabuena. Y para el resto, la pinta de ellas, por favor, nos aceptamos aquí. Y luego tenemos la foto. Muy bien. Y para el resto, las pinta de ellas, por favor, nos aceptamos aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Crees que tu rodilla es meteo ororo? Mejor consulta el tiempo antes de salir y adapta tu viaje. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Crees que una escapada y una mudanza son lo mismo? Mejor reduce tu equipaje para viajar seguro. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Crees que tienes un medidor de presión en el dedo mordo del pie? Mejor revisa tu vehículo periódicamente y siempre antes de un viaje. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. FG-R Sobre una moto, todos somos de cristal. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Váquia, un saludo No uso dinero No uso dinero No, 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 no No uso dinero No uso dinero No, 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 no No usas dinero Porque Soledmania puedes pagar con todas las plataformas digitales De forma fácil y segura Váquia Muy bien, pues tenemos Ya todos los finalistas Así que seguimos el mismo protocolo Los que están nominados Y para entregar este premio, por favor Soledad Cogos de A3 Media y Julián Pantrés de A3 Media Si son tan amables Bien Un poquito de humo, ¿no? Se apunta a perder el ramio CREATIVOS anuncian de Aquarius la campaña pili de Macam vamos a ver los finalistas de esta categoría gran hambre de oro los finalistas son los siguientes Volkswagen Group España por Proximity Barcelona dicen que desde hace mucho mucho tiempo aquí habita una quemida criatura un ser de tamaño descomunal y de fuerza abrumadora rápido muy rápido cuentan que es difícil de dominar y que sus ojos ciegan a quien se atreve a mirarlos ha llegado el momento de enfrentarse al monstruo que es muy difícil de desinlistar con las betas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!